Soy Diego, la gente que me conoce en el mundo del Jägger, me conoce por Avalde, por mi apellido. Llevo jugando al Jägger desde el año 2011 y concretamente con mi equipo con Jägermeister desde el año 2015 aproximadamente. Yo descubrí el Jägger en Noruña, en Galicia, y por motivos personal me mudé aquí, como mucha otra gente del mundo del Jägger, que se tiene que venir a Madrid, y aquí encontramos nuestro hogar, nuestra pequeña familia, el club Jägermeister. Jägermeister nació en el año 2011, como mucha gente sabe, en el núcleo madrilenio. Lo que la gente no sabe es que nació por la fusión de varios jugadores de varios equipos con un único o principal propósito, que era el de competir. Buscaban en un momento en el que el Jägger en España estaba empezando a coger fuerza, había equipos con mucho nivel en algunas zonas, sobre todo en Levante, y bueno, aquí en Madrid buscaban un poquito llegar a ese nivel y sobre todo crear una nueva forma de hacer Jägger o de pensar en Jägger. Entonces, una forma más competitiva, más técnica, más táctica, y de ahí un poco nació el equipo. A un poco día a día intentamos que la gente que viene y que entra en el equipo, pues que aprenda nuestros valores y nuestra forma de entender el Jägger. No siempre fue posible y no siempre fue fácil. De hecho, para poneros un ejemplo, cuando yo llegué al equipo en el año 2011, se nos marcharon los dos ketes que teníamos, nos quedamos sin cadeneros, nos quedamos seis jugadores justitos para competir. Y fue difícil, fue difícil. Tuvimos que luchar mucho con esa situación, con esa falta de efectivos. Ahí fue un poco cuando surgió la idea de empezar a formar a nuevos jugadores. Posteriormente hubo más gente que se fue. De hecho, hace dos años empezamos a recurrir a los chavales, pero están jugando ahí, que en su momento llevaban tres añitos, dos añitos, un añito. Puedo poneros un ejemplo, el corredor que tenemos ahora lleva menos de un año jugando con nosotros y ya fue a un nivel excelente. Y bueno, tuvimos que luchar contra esa dificultad para crecer y para llegar a donde estamos. Una de las cosas que más ilusión nos ha hecho a lo largo de nuestra carrera deportiva, y si le preguntas a alguno de mis compañeros, sobre todo los más veteranos, no es irónicamente una victoria, sino una derrota. La que sufrimos hace unos cuantos años en la final del torneo de llena contra Zonenkinder. Fue un partido muy largo, muy duro, el que estábamos sin cambios, y fue una hora cuarenta minutos de partido. La verdad que fue emocionante. Hasta el último momento luchamos. No pudo ser, pero eso es un poco la moraleja de no importa quién gana o quién pierde, siempre que disfrutes compitiendo. Lo peor, al final, no es realmente el perder, como os acabo de contar. Realmente, si juegas bien y haces lo que te gusta, lo importante es competir, y disfrutar y pasarlo bien con tus compañeros. Y hablando de compañeros, pues al final, realmente los momentos más difíciles siempre ocurren con los compañeros, ¿no? Al final en la convivencia siempre hay conflictos que se van superando, pero sobre todo, bueno, cuando nos ha pasado que algún compañero se ha ido, ha tenido que dejar el Jägger por motivos personales, porque se muda de ciudad. Nuestro cadenero, por ejemplo, el año pasado, tuvo una lesión importante, una rotura de ligamento, lo ha apartado hasta hace un mes de la competición, cuando él estaba en su mejor momento de forma. Esas cosas, al final, hacen que sea todo más difícil. Pero bueno, seguimos luchando y seguimos creciendo. Me pedís que me quede con una cosa, lo lógico es que diga que es el deporte en sí, ¿no? La verdad que la primera vez que vi el Jägger yo me enamoré por completo, dije, esto es algo diferente, algo novedoso, y cada día que vengo a jugar lo experimento más. Luego, seguramente, si me preguntáis el motivo, pues el que vengo cada domingo, llueva, nieve o truene a entrenar, pero al final es por los compañeros que tengo, que siempre es una delicia jugar con ellos. Pero si tengo que darme con una cosa, creo que lo que más me llama la atención del Jägger, y creo que es lo que hace que el Jägger sea un deporte diferente a cualquier otro, es la integración que hay en el deporte, ¿no? Que sea mixto, que se acoja a todo tipo de gente, no hay elitismos, o me gusta pensar que no hay elitismos, me gusta pensar que cada vez que vamos a un torneo, todo el mundo somos amigos, no somos rivales, somos compañeros que vamos a competir, y eso creo que es lo que hace tan especial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!